La verdad es que ha sido bastante gratificante, a los chavales les gustan mucho los equipos de fútbol, de Valencia y eso, y la verdad es que nos ha gustado mucho. Bueno, pues el sacrificio del día a día, que para llegar a hacer algo importante requiere mucho sacrificio, mucha constancia. Les he explicado un poquito que, como se parece mucho al mundillo que nosotros hacemos, la música y el equipo de fútbol, es contra más ensayas, los chavales más se lo curran ensayando, pues poquito a poco van cada vez siendo mejor músicos, y la verdad es que tengo unos chavales que se lo curran bastante, vienen mucho a ensayar, y bastante bien. La banda se fundó en el año 89, y fue una labor social para que los chicos del barrio de La Coma estuvieran haciendo alguna actividad, y no estuvieran por las calles y tal, y la verdad es que poquito a poco fue creciendo la banda, y fue nombrada en muchos sitios, y hemos actuado por muchas regiones de España y eso, y la verdad poquito a poco vamos haciendo mejores cosas. Desde que empezó la pandemia paramos rotundamente los ensayos, y a base de protocolo hemos ido preguntando al ayuntamiento cómo hemos podido, y nos han dejado ensayar hace un mes, lavándonos las manos, pasando lista, la fiebre, todo, todo, pero lo hemos tenido súper complicado. La música a mí me gusta mucho, entonces me apunté a la banda precisamente por eso. Todos estamos muy unidos y se pueden compartir muchas cosas juntos. Siempre me ha gustado tocar instrumentos diferentes, ¿sabes? También aparte el fútbol también me ha gustado demasiado, siempre estoy mirando partidos de fútbol con mis hermanos. En la música y en el fútbol, o sea, para sacar más partidos y mejorar, hay que entrenar en el fútbol y ensayar mucho en la música. Pues es salir del entrenamiento, y como no llego muy pronto porque tengo que ir muy rápido, voy con el patín a veces o corriendo a tocar a la banda. Pues es muy emocionante estar aquí tocando para los jugadores, que seguramente en un futuro van a ser grandes. Entonces, estar aquí es muy emocionante y eso es como un sueño, ¿sabes? Para mí. A mí la actividad que hemos hecho hoy me ha parecido una experiencia muy bonita porque no todos los días puede venir una banda como esta, y encima que ir a la ciudad deportiva paterna y tocarnos un poco. Sí, bueno, con el tambor bien, pero con la pelota muchísimo mejor. A ver, yo creo que ensañando y entrenando, pues hacer lo que tú quieras en la vida. Nosotros nos intentamos apoyar mucho unos a otros y así nos divertimos y nos separamos un poco del mundo del fútbol y nos centramos en actividades nuestras. Gracias.